Un hechizo de luna Si la saben que canten con nosotros, ok Eres el agua que has logrado despertándose Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Un hechizo de luna Alejo Morena Eres el agua que has logrado despertándose Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertándose Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Bueno sí mi gente Todos la clave, la clave Y dice así Bogotá Pa, 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 pa Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Y en el trompón Tropical Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Edgar Joel Edgar Joel Y ahora es que él Con Edgar Joel Y Alejo Morena Puerto Rico y Colombia Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Consalgando mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Un gran amor, tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento y hacer la eternidad Un gran amor Y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer Has logrado enamorarme por primera vez Un hechizo de luna Un hechizo de luna ¡Gracias!